Es el programa Construyendo Bienestar que este año tendrá una inversión extraordinaria por un total de 1,405 acciones para igual número de beneficiarios en 18 municipios prioritarios de Guerrero, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda impulsa para comunidades con extrema pobreza y que ese día entregó las llaves de viviendas dignas completas en los bienes comunales de Cacahuatepec, ubicados en la zona rural de Acapulco. Este programa que se llama Construyendo Bienestar, pues nació del corazón de todos para atender a las familias en situación de vulnerabilidad por falta de acceso a una vivienda digna. Por eso, para este 2024 tenemos 1,405 acciones que benefician al mismo número de personas, creciendo en un 45% el número de beneficiados. En un 45% con un total de 133 millones de pesos que van a ser distribuidos en las ocho regiones. Y si se puede más, pues vamos a hacer todo lo posible porque sea más y porque se entreguen más viviendas. Junto a la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, del secretario de Bienestar, Pablo Gordillo, de representantes del Poder Legislativo y de habitantes de comunidades pertenecientes a los bienes comunales de Cacahuatepec, la jefa del Ejecutivo Estatal anunció más y mejores caminos para las comunidades de Acapulco y otros municipios de Guerrero con las gestiones de la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum. El programa estatal Construyendo Bienestar, que la gobernadora ha puesto énfasis, mejorará la calidad de vida a las y los guerrerenses que se construyen viviendas y techos firmes, dormitorios, cocinas y baños en comunidades de extrema pobreza. Con ello se fortalecen las comunidades con la construcción de espacios y viviendas dignas donde se consolida el bienestar y la transformación. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.